¡Gracias! 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 Delito de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Saulo, amenazando por la vida de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver a su sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco Cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo engordió de repente con su resplandor Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues ¡Levántate! Entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías A quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías Él respondió, aquí estoy, Señor El Señor le dijo, ve a la calle principal y busque en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que le cobrara la vista Ananías contestó, Señor He oído a muchos hablar de ese individuo, y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén Además, crea autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y le cobró la vista Se levantó y lo bautizaron Luego comió y recuperó las fuerzas Se quedó unos días con los discípulos en Damasco Y se puso a predicar en la sinagoga Afirmando que Jesús era el Hijo de Dios Palabra de Dios Que aclamen al Señor todos los pueblos Que aclamen al Señor todos los pueblos Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Aleluya. 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 Aleluya ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Ya no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judás? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria, en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para esta fiesta está iniciado en el año 1955 por el Santo Padre Papa Pío XII. El Papa Pío XII declaró la importancia de esta fiesta. Es una de las últimas declaraciones de él en su pontificado. Y él dijo que para tener más concentración, más énfasis en la dignidad de la labor. En ese tiempo estaba continuando, continuing en la tierra de Europa, el comunismo, y el comunismo piensa que el hombre es un útil, es una persona para el Estado. Su dignidad no viene de Dios porque los comunistas no creen en Dios. Entonces el Papa declaró que claro que hay dignidad en la labor porque un ser humano es un hijo de Dios. Entonces este es para balancear este otro precepto de los comunistas. En la primera lectura está bonito. Esta historia clásico es como ayer. Recuerdo que el Ethiopian era batizado muy rápido después de un poco platicas con el discípulo, pero este es un poco igual. Tres días el evangelista estaba escondido, estaba ciego. Tres días y con las manos de este hombre por la dirección de Dios, él recuperó su salud y más recuperó por la primera vez su fe. Y es una cosa, ojalá que todas las conversiones, todas, si es necesario solamente a poder manos, era tan fácil. Pero Dios tiene varios instrumentos, varias cosas para llegar al cielo. Y en este caso de San Pablo no era tan fácil inmediatamente conversión porque él trabajó, sacrificó, sufrió y murió por la práctica de su propia fe. de San Pablo no era tan imposible. 12 años de acá. 13 años de acá. este corazón Amén. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. A ti pues Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que al venir de tu nombre, eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz, cuando nos habíamos apartado de ti. Por nuestros pecados Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la fusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida, por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será empregado por ustedes. El mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando de misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Renunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio y la reconciliación perfecta. Te venimos unidamente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con los demás Obispos, y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora, en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, y en la banquete de la unidad eterna, y en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la virtud de tu paz, que en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos con una familia de Dios, vamos a expresar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, ahora sé tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deis caiga de la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda privación, mientras esperamos, la gloriosa, nuestro Salvador Jesucristo, tu vida es el reino, y el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que he hecho a tus apóstoles, la paz, os dejo mi paz, os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda paz y unidad, tú que me hicieras reines por los siglos de los siglos, Amén. La paz, Señor, está siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bénse totalmente la paz. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aleluya, que la estrella debe ser, Aleluya, tu patrón del corazón, Aleluya, que la estrella debe ser, Aleluya, con su alegría y paz, Aleluya.